Con esa inmensa cantidad de programas, de proyectos, de mejoras que ha tenido Nicaragua en estos últimos 10 años, con ese grande éxito que han venido teniéndose en esta Nicaragua, en la salud, en la educación, en la infraestructura, que a diario estamos viendo cómo eso se mejora, en las coberturas eléctricas, que también Nicaragua ha venido avanzando grandemente, y en fin, en una cantidad de mejoras que son las que nos vienen dando esos indicadores que Nicaragua, que nos dicen que Nicaragua se va superando, que Nicaragua se va desarrollando. El compromiso que adquirimos hace muchos años desde que éramos jóvenes, desde que éramos estudiantes, y que hemos logrado mantener a través de la historia, a través de los 37 años que tiene el club, la revolución y antes, porque estamos comprometidos con la revolución, mucho antes del 19 de julio. Cada vez, cada año, cada 19, nos significa comprometernos más, disponernos mejor, asimilar todo el tiempo que hemos estado, las experiencias positivas y negativas, sacar fuerzas, nuevas fuerzas, ver la parte buena, la fortaleza de lo mejor que se ha obtenido, para seguir impulsando, para seguir apoyando, para seguir viendo cómo Nicaragua fue, como deliciosamente y certeramente le ha venido sucediendo, o le viene sucediendo, Nicaragua se sigue mejorando.